¡Acercaos, hombres y mujeres! ¡Acercaos! Quedáis invitados a bordo para presenciar el último viaje del Pirata Rojo hace mucho tiempo en el lejano barco. No lo olvidéis, es un barco pirata en un mundo de piratas en un bar de piratas. No hagáis preguntas, creed solamente lo que veáis. La estrella es Bar Lancaster. No, quedé en la mitad, ¿o crees? Desde el próximo lunes por la noche, en la 2.